Bueno, lo que está ocurriendo en León me parece un asunto que yo no había visto en mucho tiempo, por lo menos no aquí en estas latitudes. Una gran muestra de inconformidad y apoyo, de inquietud, de preguntas, de participación en síntesis de gente común y corriente, de público, de artistas, esto no solo en León, esto también a nivel nacional e internacional, inquietos por esta decisión tomada por el Consejo del Fórum Cultural de León en torno a la salida de Alonso Escalante del Teatro Bicentenario, la dirección del Teatro Bicentenario, Alonso amablemente ha venido el día de hoy para platicar esto con nosotros, bueno, hemos platicado ya el viernes, pero las cosas estaban en otra tesitura todavía. Kenia Velázquez, que también ha estado muy atenta a toda la polémica, está también con nosotros para comentar estos temas. Bueno, pues hoy nos amanecimos, Alonso, bienvenido, gracias. Gracias, gracias a ustedes, Kenia. Gracias por darnos un poco de tu tiempo con la publicación de un desplegado. Quiero decir que este desplegado es la respuesta a una seria insistencia de los medios de comunicación de que se den explicaciones, y no nada más de los medios de comunicación, porque también las personas que están manifestándose en diversos espacios, en redes sociales, están pidiendo lo mismo, una explicación. Pero no solo es una respuesta, sino que es la incapacidad de hacer frente a una entrevista, ¿no? O sea, para, echan, pero para dar más explicaciones. Así es. O sea, cualquier punto que hubiera sido tratado, por ejemplo, en este espacio... O sea, no se aceptan preguntas. Exacto. Se da una versión unilateral y no se aceptan preguntas. Muy bien. El desplegado está circulando, se ha publicado, ha sido comentado en diversos medios de comunicación, hoy lo he escuchado en algunos noticieros de radio, está en redes sociales también. Está en redes sociales tomándole una foto al periódico, porque, bueno, de forma muy anticuada, creo que... Sí, pues como son ellos. El Consejo del Foro Cultural no domina el tema digital todavía. Me gustaría comentar un poco lo que dice el desplegado, antes de conocer tu punto de vista. ¿Nos dejas profundizar en esto? Adelante, a todos. Mira, a mí hay dos cosas que me llaman la atención al inicio, que habla de estos numerosos ataques sistemáticos de muy diversas índoles que al ser firmados con seudónimos adquieren el carácter del anonimato. Yo creo que todos los que nos hemos manifestado, y esto lo digo a título personal, yo siempre he dicho que estas... Mis quejas que he hecho en redes sociales los hago como público asiduo al teatro, y, bueno, mucha gente lo está haciendo así, todo mundo con nombre. Nombre y apellido, y no ha sido ataque. Yo creo que eso queda claro. Aquí lo que ocurre es la vieja lógica de atribuir a un responsable la manifestación de la gente. Sí, como si la gente es manipulable. La gente no tiene criterio, y lo que manifiesta en redes sociales lo está moviendo Alonso Escalante. Se responsabiliza de todo lo que ha surgido en estos días. Pero a ver, Kenia, yo voy un poco más atrás. Dice, ante la serie de publicaciones y opiniones contradictorias entre sí que se han realizado sobre la separación del señor Alonso Escalante, yo diría que las únicas contradicciones que ha habido son las del propio... Foro. La autoridad del foro entre su director y sus consejeros, porque han dado hasta ahora dos o tres razones diferentes de tu salida. A ti te dieron unas o no te dieron ningunas. Otras las dio Arturo Joel Padilla en una entrevista que solo concedió al periódico AM, ahí en las oficinas de la AM, una entrevista, digamos, controlada. Y otras son las que emiten en este despleo. Entonces, las contradicciones como que quedan de aquella parte. Del lado de quienes se quejan no hay contradicciones. Hay una exigencia que dice, ¿por qué? Hay quienes piden que te quedes y hay quienes simplemente dicen, explíquenos por qué se va. Bueno, yo vería también una cosa que me parece lamentable es, en un desplegado oficial que además lleva la firma del gobierno del estado de Guanajuato, hacerse eco de chismes. Y leo uno, aquí dice que el señor Escalante ha expresado en repetidas ocasiones y en presencia de personas de las cuales ha recibido respetuoso reconocimiento y beneficio con una redacción que seguramente es de notario público, y aquí sospecho mucho de Mariano González Leal, su opinión sobre nuestra comunidad, o sea, la opinión de Alonso Escalante sobre León, para cuyo servicio fue contratado. O sea, como Alonso fue contratado para el servicio de León, no puede expresar ningún tipo de crítica a esa comunidad. Pero ha dicho de manera despectiva, bueno, eso dicen ellos, que de manera despectiva, que en nuestro medio no hay más que zapateros, nuevos ricos y provincianos ignorantes. Bueno, independientemente de la frase, es un, se dice que se dijo que me dijeron. Es un chisme. Entonces, si alguien viene aquí y dice, oye, me dijeron que tú dijiste que ayer comentaste, en un desplegado oficial como explicación de una decisión de política cultural, me parece francamente lamentable. Eso sí quiero decirlo independientemente de todo. Además, para antes de que intervengas, me da mucha risa, porque en redes sociales, bueno, se han pitorreado de esto, ¿no? Dicen, casi les faltó decir, y me dijo feo y no me junta en el recreo. ¿No? Parece así como una queja, muy bajo, muy básico. Y entrando a un tema sustancial, el desplegado hace énfasis varias veces en que fue una mayoría absoluta la que decidió. Quiere decir que no fue unanimidad, que hay votos que no se han manifestado. Mayoría absoluta quiere decir la mitad más uno. En algunos casos, mayoría calificada quiere decir dos terceras partes. Pero quiere decir que no hay unanimidad. Sería muy interesante conocer, y hemos pedido por acceso a la información, el acta de la reunión o del consejo, la bitácora, como se llama, ahorita nos explicarás cómo se anota eso, de la sesión donde el consejo planteó tu salida y cómo se votó, y si estos argumentos fueron los que funcionaron o hubo otros. Alonso, ahora sí, ¿cómo estás? ¿Qué piensas de la situación después del desplegado? Yo creo que esto es consistente con lo que hemos venido oyendo, como ya ustedes lo señalaban, esta es la tercera, un conjunto de razones, pero la tercera edición, digamos, de las razones por las cuales me fue comunicado que se cerraba, primero se cerraba un ciclo, que era un cambio de estafeta, que había sido una decisión que yo asumí y respeté desde el principio. Es decir, cuando alguien que te contrata a otra persona decide que sea removido de su cargo, pues como yo lo expresé en ese momento bien, yo solamente esperaría que me den mi carta de destitución, de despido, y yo estoy listo en los términos en los que acordemos para entregar el cargo a quien corresponda. Pero después surgió otra segunda versión, que es la del sábado pasado. Llena de objetivos. Así es. Y esta es la tercera. Yo creo que comentar cada una de estas causas, de las siete causales... Deja preguntarte algo. Porque es evidente que la respuesta de Arturo Javier Padilla del sábado y el desplegado de hoy son respuesta a la movilización que espontáneamente se ha dado en redes sociales. Tú te fuiste a México, te localizamos en la Ciudad de México el viernes para entrevistarte. No te veo haciendo activismo ni viendo cómo mil personas o mil trescientas personas se inscriben en un grupo de Facebook. Bueno, yo no tengo redes sociales. Nunca he participado de ellas y por la sola razón de que no me da tiempo para atender este tipo de comunicación que me parece muy importante para el teatro o para las instituciones o para personas que tienen este gusto, esta capacidad y este tiempo para hacerlo. Yo no puedo hacerlo. A lo que voy a hacer esto, tú ya eres un testigo de un conflicto entre el Fórum Cultural de León y sus jerarcas y el público leonés al que ese fórum debía servir. O sea, que es el que se ha manifestado en respaldo a tu trabajo. Sí. O sea, esto es lo que me parece delicado. Y los dos señalamientos que te denigran, que te quieren acusar, que te quieren desprestigiar van contra ti para contestarle a ese público. Me parece que están equivocando mucho porque esto, lo que dijo Arturo Joel provocó muchas reacciones y lo que esté desplegado va a provocar otras más y te van a estar echando la culpa a ti. Yo creo que esto ya no hace posible que tú te puedas quedar hasta septiembre, como habían dicho originalmente. Es un clima de acoso laboral prácticamente contra ti. Sí, bueno, puede ser un clima de acoso laboral, pero déjame decirte una cosa. Yo soy un profesional y yo hasta el último momento en el que esté en el teatro voy a trabajar con toda la concentración, con todo el rigor, con toda la energía como lo he hecho cada día que he trabajado para este recinto. Así es que a mí no me perturba en cuanto a mi desempeño y al cumplimiento de mi trabajo. No me perturba esto, yo tengo que seguir haciéndolo porque me he preparado para eso. Eso es lo que yo hago y lo que debe de hacer un director que tiene una responsabilidad como la mía. Ahora, parece haber dos alonsos escalantes. El que conocemos mucha gente, el del que se está hablando en redes sociales, el que tiene un currículum impresionante en estos siete años, solo en estos siete años, yo no me refiero al resto de tu carrera, y el que ve a Arturo Joel Padilla y el que ven los consejeros que firman anónimamente, porque bueno, no aparecen todos los nombres de los abajo firmantes y nunca mencionan por su nombre Arturo Joel Padilla cuando dicen al director que eres arrogante, que les dices zapateros ignorantes. Que sí son. Bueno, no todos supongo. A ver, ese es un muy mal ejemplo. Yo creo que producto de la desinformación o de la mala memoria, yo desde que llegué aquí, y lo he dicho con mucho orgullo, y porque además es verdad, mi padre era de León y mi padre era zapatero. Escogieron un mal ejemplo porque pueden ver en muchas publicaciones cómo me he referido a ello y cuál ha sido el orgullo de estar en esta ciudad a la que he nombrado mi ciudad. Esto no es, no, 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 tiene como muchas otras cosas que están aquí, ningún sustento. No es aceptable y me parece que es otra vez un pronunciamiento tomado a la ligera. Bueno, ahora sí, platícanos. Pero yo diría que incluso, si lo hubieras dicho, no tiene nada de mal. Digo... Pero como las otras cosas también, como el hecho de... ¿Te acuerdas la vieja lógica de los años 60's anticomunista? Sí. De que alguna vez este hombre dijo... Una persecución estalinista digna de lo que ellos están se quejan, de lo que pasa en Venezuela o de lo que pasa en Cuba. Sí, es una persecución y desde el Estado. Yo lo señalaba, me parece gravísimo, que aparezca la firma de gobierno del Estado. Yo no sé quién pagó el desplegado, si los consejeros, el gobierno o se fueron michas, pero es muy grave porque finalmente es... Bueno, eres funcionario público, pero eres un ciudadano al que se está señalando de manera muy grave en todos los periódicos. Solo faltó que te acusaran de ser miembro de la banda del chileno secuestrado. ¿Por qué horas? Bueno, háblame cosas medianamente. Traté de buscar cosas objetivas para preguntarte. A ver, ¿amenazaste a un señor Antonio Espinal con desprestigiarlo públicamente? Él fue director de un coro, estuvo aquí. ¿Esta historia en qué se sustenta? Antonio Espinal fue director del coro. Fue el primer director que tuvo el coro del Teatro del Bicentenario y estuvo aquí hasta poco después de nuestra producción de las óperas Cabrera, Usticana y Payasos, después de la cual él renunció. Y yo le hice una reprimenda, una llamada de atención muy enérgica porque algunos integrantes del coro me dieron la queja de que estaba acosando, de que estaba cortejando a una niña. Antonio Espinal es una persona de más de 50 años y estaba acosando a una niña del coro de Valle de Señora. O sea, una niña chica. Yo tuve que tomar esas medidas y fueron muy enérgicas, después de lo cual él se sintió, literalmente lo cito, muy estresado y se retiró un tiempo para tranquilizarse, poniendo en riesgo además nuestra producción. O sea, el Consejo del Fórum estaría defendiendo a un presunto acosador. ¿Esto quedó consignado? ¿Alguna manera se levantó algún tipo de acta? No, lo mantuve a un nivel de llamada de atención, estábamos muy concentrados en la ópera. Después ya no fue necesario porque él se fue, él presentó su renuncia y yo dije, bueno, mejor que así sea. Y presentó alguna queja después, dice que se violaron sus derechos humanos. Y ya hablan de que varios tramoyistas y trabajadores tienen una queja contra ti en la Secretaría de la Transparencia. ¿Se puede hacer quejas grupales en una sola? O sea, no habría varios que... O sea, sería bueno que la exhibieran, ¿no? Pero ¿qué sabes de esto? A mí me parece, de eso sí no estaba enterado. Me gustaría saber de qué se trata porque yo... Dice que porque fueron forzados a la realización de trabajos externos ajenos a la institución. Es como si hubieras mandado a tu casa a poner las cortinas, lo que suelen hacer muchos funcionarios. Sí, no lo conozco ese caso. Por supuesto, estaría muy interesada en saber de quién se trata. Y que la contraria te llame para conocer tu versión, ¿no? Claro. Que es el derecho que tienes. Claro, por supuesto, el derecho de réplica. Pero además me sorprende muchísimo porque... Bueno, si esto fue lo más grave que encontraron contra ti, después de buscar y rebuscar, porque seguramente están muy enojados con todo lo que está pasando, me parece lamentable que lo pongan en un desplegado. Pues sí, Arnoldo, de esto particularmente quiero decir, el equipo del teatro también seguramente no deben de estar informados o no han de estar al tanto de cómo es que este equipo funciona. Es un equipo muy unido, un equipo muy cohesionado en el que todo el mundo cuenta con que todos los demás hacen su trabajo. Ese es el modelo que creamos, que es un modelo de células interdependientes en donde cada uno tiene, desempeña una serie de funciones que están recargadas, digamos, como por ley de física, en las que están haciendo otros. Y de tal forma que todos dependemos de que los demás estén haciendo su trabajo. Y esto creo que se hace con la mayor concordia, con la mayor armonía. La prueba es que el Teatro Luis Centenario tiene una rotación de personal casi de cero. Casi de cero. Contrario a lo que ocurre en el foro, en donde la rotación es enorme y en donde hay una serie de denuncias, además, de acoso laboral. Allí sí. Entonces, pues otra vez, esto me parece que no tiene sustento. Y ya algunas voces me han dicho que se han manifestado de quienes fueron acosados y despedidos en su momento por el director del foro. Y bueno, pues no veo yo, salvo que me permitieran ver de a qué se refieren estas quejas. ¿Te ha subido una cinta de Isabel Tinoco? ¿Te han comunicado algo? No, todavía no. No he sabido nada. Oye, y la otra parte también que dicen, así como tu afán. La parte administrativa, ¿no? Que te querías agarrar todo el recurso de todos para hacer solo cosas tú. Eso es lo que señaló. Sí, en resumen. Dice que quiere que todos los recursos que concurren al foro se apliquen con exclusividad al teatro. Le querías quitar el dinero a Amelia, le querías quitar el dinero a Joel, al pobre de Juan Alcocero en la biblioteca. A ver, otra vez, querer, querer eso. Bueno, yo creo que cualquiera querría tener más recursos para hacer lo que hace y lo que le gusta hacer, pero querer, pues a menos que hayan leído en mi corazón, que es una cosa muy difícil, podrían asegurarlo. El hecho es que el Teatro Bicentenario no tiene control sobre sus fondos. Los recursos son gestionados desde el Fórum Cultural. Todos sus recursos humanos, todos los recursos materiales, todos los aspectos jurídicos y desde luego todos los aspectos administrativos y financieros son gestionados en el Fórum. Y a nosotros, únicamente lo que ocurre es que todos los gastos que son turnados al Fórum y sometidos a un muy minucioso escrutinio, después son pagados por ellos mismos. Así es que yo no tengo ningún acceso a la chequera. Tú no tienes más lejos administrativos. No tengo acceso a hacer pagos. Lo que sí que me parece que es importante y a lo mejor va relacionado con esto es que durante los últimos años yo gestioné recursos federales y logré un buen número también de apoyos de empresas, de empresarios de aquí, de la Ciudad de León, que apoyaron algunos de nuestros proyectos. Estos recursos son recursos frescos que llegan al Teatro del Bicentenario. ¿No llegan directo al Teatro? No, no, llegan al Fórum. Siempre. Sea la procedencia de donde viniera en estos fondos, siempre llegan al Fórum. ¿Y a veces le querían meter mano ellos a ese dinero? ¿A el trujo él? Bueno, pues ahora voy a eso. Pero primero que nada, no nada más, no puedo hacer, no puedo pretender, aunque quisiera, como es la acusación, no puedo pretender hacer uso de los recursos del Fórum. Número dos, al contrario, yo conseguía recursos que llegaban al Estado de Guanajuato y que contribuían a que se presentara una programación más rica, más diversa, más abundante, porque eso es lo que quería hacer y es lo que me parece que todo director artístico de un teatro hace para poder llevar a cabo su que hacer. Esto lo hacen todos los teatros del mundo y, hombre, a quien lo logra, pues no nada más se le reconoce, sino se le otorgan los más grandes méritos. Aquí para decir que era lo contrario, molestaba que yo lo hiciera, porque en algún momento hasta me pidieron que dejara de gestionar esos fondos para no herir susceptibilidades. Es decir, no hagas cosas notables porque vas a hacer enojar a alguien. Así es. Eso sí fue una queja que manifesté. Ese es el protagonismo y el histrionismo al que se refiere. Y mi capacidad discursiva. Pegas muchos rollos. Bueno, y además hacen sus medios de comunicación todo el tiempo, lo cual también debe tenerlos muy enojados. Pero ese es un trabajo. Claro. La terrible acusación es que dicen que no fortaleciste la cordialidad, los principios y los valores de la institución para garantizar su supervivencia por un largo tiempo. A lo mejor debiste haberles conseguido dinero a todos para que estuvieran contentos. Bueno, ¿qué opinión te merece toda esta serie? De la que todo el mundo se está pitorreando en todas partes de pseudo-argumentos, de justificaciones, de chismes, de banalización en torno al tema, publicado en un desplegado que debe costar como 40 mil pesos más o menos. Yo creo que sin comentarios es elocuente por sí misma este desplegado. Cualquier cosa que pudiera decir me parece que va a ser muy parcial respecto a defecto de hacer un análisis concienciado de todos y cada uno de los conceptos, de la redacción misma, de la forma en la que está expuesto y que es consistente además con todas las aseveraciones, las acusaciones que hizo el director del fórum el sábado pasado, pues que tienen ese mismo carácter, la falta de sustento, la falta de argumentos, de datos, de hechos. ¿Qué opinas de lo que hablábamos el viernes, que todavía no lo calibrabas porque todavía ocurrió más el sábado y el domingo, de esta reacción del público, del teatro, de la gente de la Ciudad de León, de asistentes a los eventos o de gente que de una u otra manera se acercó al fórum y al teatro a seguir el trabajo o lo que ahí se presentaba y que también está generando que te culpen de ella, de esa reacción, donde ha habido, bueno, pues de todo, algunas críticas, algunos sarcasmos, respaldos también muy bien argumentados y muy bien escritos, ¿no? Sí, pero que conjuntan me parece una posición común que es signo también de nuestros tiempos y signos de una madurez, de una sociedad, de una comunidad artística y cultural y que está más allá de cualquier posición personal, inclusive mía, porque esto afortunadamente ha sido algo espontáneo. No ha sido necesario que yo tenga que hacer absolutamente nada respecto de animar, de asuzar, de provocar la... Las campañas que luego organizan en redes sociales... Los community managers oficiales... Sí, que consiguen bots, algunos ex-tuiteros, recordemos bien, no funcionan. No duran seis horas. Exacto. Porque no hay gente detrás de ellos. Claro, exactamente, y esto lleva días, o sea, es muy difícil. Y el hecho que se esté llamando a una manifestación mañana frente al fórum, ¿qué piensas de ello? Pues me parece que es consecuente también con esta posición. La comunidad, la sociedad, queriendo hacerse oír. Es decir, esos son los tiempos en los que vivimos, las tecnologías de comunicación, pero la madurez y también el mayor conocimiento, me refiero ahora mismo estrictamente a lo cultural, en donde en todo el mundo lo cultural está íntimamente ligado a la democratización, a la diversidad, a la inclusión, a todo esto que hace que confluyan todos los sectores de la sociedad para tomar en sus manos el desarrollo de su propia comunidad en términos sociales y otros. Pero esto es lo que está consagrado en la UNESCO, en protocolos, en manifiestos, en muchísimas reuniones que ha habido prácticamente desde 1970, que se llevó a cabo aquí una en México, y antes en Europa, todo el discurso del sector cultural internacional tiene que ver con esto. Así es que todas estas manifestaciones son fiel reflejo precisamente de esa madurez y de esa toma de conciencia de que nuestra vida la hacemos todos y nuestra vida cultural la construimos todos. El actor más importante es el público y es el más numeroso además. Sé que no me lo vas a decir y está bien, pero supongo que ya has recibido algunas ofertas de empleo cuando en algunos lados se han enterado de lo que está pasando. Sí, sí, he recibido. Ah, no te vayas. ¿Qué va a pasar estos dos meses? ¿Hay comunicación de ellos contigo, los consejeros del fórum o de Arturo Joel Padilla? Hablo porque como parte interesada hay una ópera en progreso que es Carmen, que había mucha expectativa, la primera vez que se presenta en el Bicentenario, con un magnífico elenco. ¿Qué va a pasar con eso? Estamos, como te decía, Arnoldo, justamente el viernes cuando hablamos, te decía que yo estaba en el ensayo, después de eso tuvimos una junta para ver algunos aspectos relativos todavía a este proceso complejísimo que es el hacer una ópera y más una ópera de gran formato como es Carmen. ¿Van a hacer los cuatro actos? Sí, cuatro actos y cuatro funciones además. Porque hay lugares donde recortan un acto. Sí, aquí vamos a hacer los cuatro actos y pues todo el elenco está muy animado, con una gran energía, igualmente el coro mismo ahora mismo. ¿Esto no les ha pegado a esta situación de política cultural interna? Yo percibo al contrario una energía muy vital y con una enorme fidelidad a ese grito de Carmen del segundo acto que es la libertad. Sería una gran despedida, un gran final como lo has manejado en algunas de las entrevistas que has dado. Pues, pues, la mejor forma de despedirse de un teatro es cuando está vivo, cuando está en una función, en un concierto, en una presentación. Eso para mí sería una buena forma de cerrar. ¿Qué pasa si ellos te piden que ya no te quedes, que entregues ya y se violenta el acuerdo? Bueno, pues, precisamente estos procesos, Arnoldo, en los que tanto hincapié hemos hecho y que además el equipo ha tomado, el equipo del teatro toma de manera también muy rigurosa para que todo lo que hagamos salga. A ver, esto puede sonar muy pretencioso. Como Osorio vas a dirigir desde la tribuna. Pero cada vez que abrimos el teatro, nuestra preparación pretende que lleguemos al nivel de perfección. Esa es una mística que tiene el equipo del teatro. No podemos tener fallas. Y revisamos todos los aspectos, dónde están los puntos críticos, vamos a resolverlos, vamos a minimizar riesgos. En un espectáculo vivo, en donde además están de por medio tantas cosas que tienen que ver con el factor humano, siempre hay riesgos de que algo ocurra. Y eso también es lo que los vuelve tan emocionantes, tan excitantes. Una ópera pide a algunos cantantes hacer un trabajo de alambristas, hacer cosas tremendamente difíciles. Nosotros tenemos que mantener esa atmósfera, tenemos que mantener las condiciones para que todos ellos hagan su trabajo y lo hagan muy bien. Y sobre todo para que el público pueda tener estas cuatro magníficas funciones de Carmen. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que espero que el equipo esté respaldando hasta el último momento. Están preparados para eso además. Pues bueno, usted tiene que ir a Alonso porque él sí está trabajando muy fuerte. Yo no tendría nada más que agregar. Alonso. Vendrás a platicar de Carmen pronto. Sí, pues por supuesto. Yo espero que lo hagan. Y bueno, seguimos en ese tema porque parece ser que esto... Bueno, después de la marcha de mañana, a ver qué pasa, cómo se ponen las cosas. La manifestación que nos marcha. Es manifestación. Y es un... Lo han dicho las organizadoras que, bueno, aquí tendremos al rato. Una vez están defendiendo su derecho de acceso a la cultura. A un proyecto que se gestó en el que creen que han disfrutado y que no quieren dejar que se eche a perder. Así como así. Pero tú has dicho ya que independientemente de todo eso, tú ya sientes concluido este ciclo. Tengo que, desde luego, que estas condiciones no son adecuadas para nadie, para hacer su trabajo. Así como ellos dicen que te perdieron la confianza, tú también a ellos, porque esto es de dos vías. Así es, hay una mutua pérdida de la confianza, por supuesto. Yo no les he tenido nunca mucha confianza. Yo tampoco. Bueno, el desplegado está ahí publicado y está circulando mucho en redes sociales. Lealos, porque es una antología del despropósito institucional. Es lo que yo diría. Es una colección de chismes llevados, ante la falta de argumentos, pues llevados a la letra impresa para tratar de justificar algo injustificable. Al final del día me quedo con una impresión. El gran resumen de este desplegado de la opinión pública es corrimos a Alonso porque nos cae a gordo. Ese es lo que pasa. Y es muy pobre, es muy provinciano. Qué pena en estos momentos formar parte de esta comunidad de León donde se dan estas manifestaciones. Pero bueno, así están las cosas y hay que luchar por cambiarlas. Solo recordar que, bueno, se ha manifestado el Observatorio Ciudadano de León, que hace una crítica muy directa a las declaraciones de Arturo Joel, la que dice, bueno, él no muestra estos lados oscuros, no da evidencia de lo que acusa a Alonso Escalante. Y sin embargo, bueno, lo único que demuestra es lo oscuro de la decisión. Hemos hablado con algunos... Y que lo firma el gobierno del estado. Además... Es algo que también es muy crítico. Sí, no, bueno, es terrible. Y estuvimos hablando en la mañana con algunos consejeros del Instituto de Cultura de León. Y bueno, Federico Sermeño lamentaba, ¿no? La forma, todo. El regidor. Sí. Entonces, bueno, más adelante tendremos esa nota. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Que todo vaya muy bien. Gracias. Ahora y después. Muchas gracias. Y estaremos en contacto donde quiera que estés, ¿no? Gracias, Hernández. Sí, lo haremos. Gracias, Kenia. Hago una pausa. En un momento regresamos.